El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 8 y 30 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 6555 de Superastroluna para este domingo 30 de enero. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado, si acierta las dos últimas y el signo ganadores, atentos, 7, 4, 2, 8, el signo es cáncer, verifiquemos ganadores, Superastroluna, 7, 4, 2, 8, signo cáncer, 74, 28, cáncer, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte, los resultados en nuestra página Superastro, el astro, que te hace millonario, feliz noche.